Sí, bueno, vamos a Mateo, me quedé por ver, Mateo 10.26, sí, me estoy acomodando porque traigo mis notas, bueno, me dicen en cuanto lo tengan, Mateo 10.26, se titula 10.26, ¿a quién se debe de temer? Sí, ¿a quién se debe de temer? Y leemos, sígame, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, teméis más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra, sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos. Gracias Señor por esta palabra que tú tienes hoy para nosotros, bendice Señor cada palabra, y enséñanos, revelanos a profundidad lo que tú nos quieres enseñar hoy, y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en primer lugar, está hablando de tener miedo, y habla de a quién debemos de tenerle miedo, yo no sé usted, pero si yo les preguntara a ustedes, a cada una, a qué me responderían, a qué le tienen miedo, a qué le tienen miedo. Yo ya les dije un día, a los relámpagos, cuando truena y se oyen los ruidos de los relámpagos, que le pase algo a tus hijos, ¿quién más me dice a qué le tienen miedo? ¿Quién más? Otras valientes, ¿te bien dice yo? A tanta inseguridad, ¿quién más? A las víboras, sí, 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 sí. ¿A qué más? A las víboras, a los ratones, a las cucarachas, ¿verdad? El otro día platicábamos de eso. Bueno, pues aquí dice que no tengamos miedo, porque nada que esté encubierto, que no haya de ser manifestado ni oculto, haya de saberse. Bueno, me llama la atención que cuando habla de que nosotros tenemos miedo, cuando algo está encubierto, cuando algo está tapadito. Encubierto quiere decir que está oculto, que está escondido, que está tapado. Sí, entonces muchas veces cuando algo cubrimos, cuando algo tapamos, tenemos miedo, porque la verdad siempre va a salir a la luz, ¿sí? Y sabe que yo le quiero decir algo, para tener paz, para vivir sin miedo, se necesita ser transparente, se necesita ser sincero, ¿qué se necesita? Ser honesto, ¿sí? Hablar siempre la verdad. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo, porque ocultamos cosas, guardamos cosas, ocultamos cosas y hasta tapamos. Vivimos en una sociedad de apariencias, donde muchas veces se tapa una verdad para vivir en apariencias bien. Aquí no pasa nada. ¿Hay una frase así, se la he escuchado? No pasa nada. Ay, me acuerdo en los tiempos de las balaceras, que nos daba tanto coraje escuchar en la tele, que decían las personas, no pasó nada. Y hubo un montón de muertos. Eso es tapar la verdad, encubrir la verdad. ¿A cuánto les ha molestado eso? Yo creo que a todos nos molesta cuando sabemos que pasó algo y dicen que no pasó nada. Porque eso se llama injusticia, ¿verdad que sí? Entonces, fíjese, este es un ejemplo, pero en realidad nosotros, los creyentes, debemos de no tener miedo y también no guardar nada. No encubrir nada, no tapar nada, porque no es justo, no es lo correcto. Las personas que guardan un secreto, tienen miedo que se conozca su secreto, ¿verdad que sí? Entonces, es importante que nosotros, mire, cuando estaba estudiando, me llamó la atención de esto. Cuando nosotros tenemos miedo, es porque, por ejemplo, mentimos, decimos algo, cambiamos la verdad por una mentira, entonces estamos tapando la verdad por una mentira. Y cuando sale la verdad, ¿qué puede suceder o qué puede pasar? Pues quedamos mal, quedamos como mentirosos, quedamos como personas a las que no se les puede tener confianza, ¿verdad? Si es nuestra relación con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestra persona queda deteriorada ante esas personas. Entonces, es importante siempre hablar con la verdad para que no quedemos mal y no tengamos temor de perder nuestras relaciones. Perdemos a veces nuestra relación con nuestro esposo por mentir, por tapar, por encubrir. Entonces, nosotros necesitamos ser siempre sinceros y honestos y hablar con la verdad. Mire, hablábamos la semana pasada sobre el endemoniado y yo les decía que la liberación de la persona comienza cuando la persona empieza a hablar. ¿Y qué empieza a hablar? La verdad, lo que le pasó, lo que le hicieron o lo que hizo. Porque un demonio entra cuando tiene, ¿qué? Cuando le dan permiso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas a los ojos de Dios y ahí aprovecha un demonio y entra. Entonces, nosotros tenemos muchas veces miedo porque la verdad tarde que temprano se va a descubrir, ¿verdad? Entonces, es importante, dice aquí en el 27, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y sabe que esto es tan importante, porque las tinieblas también tienen que oír que nosotros somos hijos de Dios y hablamos con la verdad. Cuando el enemigo sabe que usted hizo algo incorrecto, él se apropia de nuestra vida, de nuestra confianza, ¿verdad? De nuestra persona. Entonces, dice, lo que digo en tinieblas, decirlo en la luz. Tenemos que ser las mismas en las tinieblas y en la luz. Porque si nosotros en las tinieblas hacemos algo incorrecto, quien se apropia, quien se aprovecha es el enemigo. Entonces, tenemos que ser los mismos aquí y dicen por ahí, hasta en China, los mismos. Sinceros, sinceros, honestos, transparentes. ¿Para qué? Para no vivir en el temor de que salga la verdad. Y dice, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, más el alma no la pueden matar. Y mire, quiero decirle algo. Decíamos que en las clases pasadas, el alma es una de las partes de nuestro cuerpo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? En esas tres partes. Y la parte del alma es la parte invisible de un ser humano, ¿sí? Nosotros tenemos vida porque Dios nos dio alma, ¿sí? Nos dio espíritu, el soplo aliento de vida en nosotros. Por eso estamos vivos, ¿sí? Pero esa parte de nuestra alma, sí, dice en la Biblia, la palabra en hebreo, la palabra piche, o sea, p-s-i-c-de-c-h-e, que es el principio de la voluntad y del querer. ¿Qué quiere decir? En nuestra alma existen tres partes, ¿sí? Mente, emociones y voluntad. Entonces, en nuestra alma, en la parte de la voluntad, está el querer hacer las cosas bien o quererlas hacer mal. ¿Por qué le digo esto? Porque en usted y en mí está el vivir correctamente, ¿sí? Esa es la voluntad, el querer vivir bien delante de Dios y delante de los hombres. Recuerde que es horizontal y vertical. O sea, horizontal con las personas que nos rodean y vertical con Dios, ¿sí? Si vivimos bien delante de Dios, también delante de los hombres, ¿sí? Entonces, fíjese, en la Biblia de estudio, dice que la vida biológica y su vida espiritual son salvos juntamente. Y yo le voy a pedir que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Póngale por ahí una hojita, yo traigo una hoja un poquito llamativa, la puse ahí. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5.23 para que veamos lo que estamos explicando ahorita con respecto. Primera de Tesalonicenses 5.23 Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, o sea, todos nosotros, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios lo que quiere es santificarnos a nosotros. Y que para estar santificadas, o sea, para vivir una vida en santidad, tenemos que vivir una vida correcta en espíritu, alma y cuerpo. O sea, no se va a ir el cuerpo al infierno y el alma se va a ir al cielo. Pero, juntamente, el cuerpo y todo nuestro ser, sí, ahí estamos viendo, todo nuestro ser, sí, se va a ir allá con el Señor, o ya saben a dónde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra alma, fíjese, me llama la atención, le voy a leer lo que escribí de la Biblia de estudio. El alma sufre la muerte cuando es separada de la comunión con Dios, en la que reside la verdadera vida. Y esto está fuera del alcance del poder del perseguidor. ¿Quién es el perseguidor de nuestra alma? El diablo. El diablo no quiere nuestro, bueno, sí quiere nuestro cuerpo. Quiere que pequemos con nuestro cuerpo, para quedarse con el alma que tenemos. Nosotros no podemos darle el cuerpo al diablo y que nuestra alma se vaya al cielo, ¿verdad que no? Las dos cosas son del Señor, nuestro cuerpo y nuestra alma. Le voy a dar un ejemplo, ¿con qué pecamos? Con el cuerpo. ¿Verdad que sí? Y luego, pecando con el cuerpo. Más la dádiva, perdón, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna, ¿sí? Entonces, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Muerte espiritual. O sea, si yo me muero, el día que me muera, mi cuerpo y el alma se van a ir al infierno, ¿sí? Entonces, fíjese, nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Dice en Romanos 8.35, anótela como una referencia. La tribulación y la angustia pueden separarnos del mundo, pero no nos pueden separar del amor de Dios. Dice que ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ¿sí? Podemos sufrir angustia, podemos sufrir, pero nada nos puede separar del amor de Dios si nosotros buscamos al Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar el alma y nuestro cuerpo para no tener miedo de los hombres, como dice en Hechos 10.31. Y fíjese, le voy a decir algo. Pero, aunque nosotros guardáramos un secreto, tarde que temprano ese secreto se va a conocer. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas cuando guardan un secreto, no tienen paz, no pueden dormir y entonces salen muchas cosas y no encajan en lo que vivimos. Por eso, como dice aquí, en esta parte de la palabra, que nadie puede matar el alma, ¿sí? Aquí viene en el 28. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no la pueden matar. Tengamos más miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿En dónde puede ser destruido nuestra alma y nuestro cuerpo? En el infierno. Aquí está, para aquellos que digan, ¿existe el infierno? Aquí está esta cita bíblica que nos está diciendo que el infierno existe y que el cuerpo se va a ir al infierno. Bueno, hay una cita bíblica, ahí está en Mateo 10, 28. Hay una cita bíblica en los evangelios del rico y Lázaro, ¿verdad? Que recuerden que él estaba, el rico estaba en el infierno y quería que lo sacaran, estaba sufriendo y quería ir a decirle a su familia lo que estaba viviendo y que era verdad. Entonces, podemos decir que sí, es verdad. O sea, el infierno existe y que en vida nosotros escogemos a dónde vamos a ir. Si el alma se la vamos a entregar al Señor y dice, en la cita que leímos de Tesalonicenses, que todo vuestro ser, ¿verdad? Completamente, espíritu, alma y cuerpo son para el Señor. Lo tenemos que guardar irreprensible. Irreprensible es que es sin regaño, sin llamado de atención de parte de Dios. Nos estamos preparando para la venida de Cristo, para irnos con Él, para estar con Él cuando Él nos llame a su presencia. Entonces, nosotros no debemos de tener miedo, debemos de tener más miedo por el diablo. Digo, por Dios que por el diablo. Pero hay quienes le tienen más miedo al diablo que al Señor. ¿Verdad que sí? Hay quienes le tienen más respeto al diablo, ¡ay, el diablo! Que al Señor. Nosotros debemos de cuidar nuestra vida y que todo lo que hagamos y decimos sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Aquí viene en el 32 que cualquiera que le confiese, el Señor también nos va a confesar delante de quién? Del Padre, delante de Dios. Si yo confieso a Jesús que es mi Señor, que Él es mi Salvador, nuestro Padre también nos va a reconocer. Recordemos que Jesús es el que nos, es el mediador entre nosotros y el Padre. ¿Sí? Él es el que nos va a llevar a su presencia a través de Jesús. ¿Sí? Nosotros no podemos negarlo. Dice en el 33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Cuántas veces lo negó? Tres veces. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, vemos que Pedro se arrepintió porque tuvo miedo y se arrepintió y bueno, es importante que nosotros no neguemos a Jesús delante de Dios porque esto es algo muy delicado. El que quiera ser reconocido delante de Dios, sí, tenemos que reconocer a Jesús y y es importante que nosotros nos demos cuenta que muchas veces a lo mejor yo no sé si usted en algún momento o quiso ocultar ser creyente, que la vieran con la Biblia y dijeran ¡Uy! Es aleluyita. ¿Sabe qué? Yo soy cristiana y pues no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios. Yo soy hija de Dios y estoy orgullosa de serlo porque tengo a Jesús, tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo a su Espíritu Santo y Dios está conmigo y eso debe causar gozo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Allí en el 1034 se titula Jesús es causa de división. Dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¡Eh! Aquí, aquí está el clavo. Con razón, diría usted. ¿Sabe qué? Es tremendo. Pero sí, es verdad. Pero mire, le voy a decir algo. cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo no va a ser fácil. ¿Verdad? Aquí viene que contra el padre, contra la hija, contra su madre y la madre contra la hija y bueno, la nuera con la suegra y la suegra contra la nuera. ¿Sabe qué? Sí es difícil nuestras relaciones. Pero aquí lo que Jesús dice es que Él vino. Sí es causa de división porque muchas de las veces cada quien queremos vivir la vida como queremos. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas empieza por cada un integrante de la familia y empezamos a corregir nuestra vida y a lo que estábamos acostumbrados a vivir se va corrigiendo pero como tenemos la costumbre o la cultura sí tenemos problemas entre familia. Sí, porque empezamos por ejemplo cuando usted viene a Cristo yo me acuerdo cuando yo llegué a Cristo apenas dos de mis hermanas se habían convertido a Cristo y mi papá no le gustaba porque él era de la creencia universal ¿verdad? Entonces ahí empezó a ver diferencias ¿no? que yo soy que tú debes de ser y que yo te enseñé ¿verdad? Sí empieza a ver esas ¿sabe? esas disensiones y yo le quiero decir lo que significa disensión disensión es tener discordia es tener desacuerdo es tener entre nosotros desaveniencia es tener entre nosotros disputas no sé cómo se dice ¿verdad? disputas este riñas es aquello que se levanta entre nosotros para que haya oposición entre varias personas entre los pensamientos diferentes o propósitos diferentes muchas veces cuando Cristo llega a nuestras vidas y Dios empieza a corregir a lo que estábamos acostumbrados a vivir a la gente ya no le gusta ¿se acuerda de esa parte donde esa chica empezó a gritar detrás de los discípulos estos hombres son hombres de Dios ¿verdad? los que cobraban para que ella adivinara cuando reprendieron al espíritu de esta chica de adivinación ellos se enojaron porque ya no tuvieron ganancia de este espíritu que operaban esta chica pues algo así parece que ocurre en nuestras vidas muchas veces estamos acostumbrados a un estilo de vida y cuando Jesús llega empieza a ordenar empieza a quitar lo incorrecto y estamos acostumbrados a vivir una forma de vida a lo mejor por ejemplo yo no sé si usted se acuerda cuando llegó a Cristo ¿sí? entonces yo le platico ¿verdad? que estaba acostumbrada a echar mentirillas y no fue fácil empezarme a corregir pero empecé a orar por mi vida empecé a decirle Señor yo ya no quiero mentir yo quiero ser sincera yo quiero ser honesta y ahora tengo problemas por eso por ser sincera el caso es que cuando usted y yo nos corregimos va a haber siempre a alguien que no le va a gustar y yo estoy segura que a lo mejor a personas no les he caído bien porque si me quieren decir es que hay que decir esto y esto yo digo no yo voy a hablar la verdad ¿verdad? porque de ahí salí y yo voy a hablar con la verdad entonces hay veces que personas no le sigues el juego no le sigues sus pachangas o su estilo de vida y les caemos mal entonces Jesús lo que dice aquí no he venido a traer paz a la tierra sino a traer este dice para traer espada cuando escucho que que el Señor dice esto quiere decir que entre nosotros va a haber diferencias va a haber desacuerdos porque no tenemos el mismo estilo de vida todos todos pensamos diferente tenemos propósitos diferentes ¿verdad? entonces muchas de las veces nosotros empezamos en Cristo a cambiar dejamos lo que no es correcto los ojos de Dios para vivir lo correcto para agradar a Dios entonces a mucha gente no les va a gustar los primeros ¿quién van a ser en pegar el grito? los de nuestra casa fíjese lo que dice ahí adelante y los enemigos del hombre serán los de su casa oh con razón con razón tengo problemas en mi casa pues sí fíjese que sí ¿sabe que nosotros entre nosotros vamos a tener diferencias porque pensamos diferente sí tenemos planes diferentes soñamos diferente queremos cosas diferentes y aquí dice que y los enemigos del hombre serán los de su casa por eso tenemos problemas a veces con nuestro esposo con nuestros hijos con nuestros padres ¿verdad? los hijos el mejor de los ejemplos ay es que mi mamá está ruca y quiere que viva como ella cree que debo de vivir ¿sí? todo el tiempo me está corrigiendo todo el tiempo quiere que me porte bien que hable bien que no eche palabrotas que no diga mentiras ¿verdad? porque queremos la bendición para ellos queremos hacer de ellos jóvenes niños que amen a Dios y no quisiéramos ni que se equivocaran ¿verdad que sí? usted y yo nos equivocamos cuando fuimos niños jóvenes ¿sí verdad? muchas veces y aprendimos de los errores y ahora queremos evitarles esos errores a nuestros hijos porque ahora tenemos a Cristo porque ahora tenemos mayor responsabilidad porque ahora debemos de tener un buen testimonio ¿sí o no? ¿sí? queremos ¿sabe qué? algo que yo les explico en el curso de Ríos de Limpieza que por un integrante que en la familia está haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios es el punto y el así ¿cómo se dice? como el tiro al blanco para atacar a nuestra familia si alguien de nuestra familia hace algo incorrecto eso para la bendición si hay bendición pero no como Dios quiere darla porque por un integrante de la familia toda la familia es afectada dice poca levadura leuda toda la masa si usted tiene una masa en el refrigerador y ya le salió una bolita verde blanca algo así usted le quita el pedacito y sigue usando la masa y se las da de comer a sus hijos y a su esposo ¿qué cree que va a pasar? ¿mande? les va a dar diarrea les va a doler el estómago porque lo que comieron fueron bacterias ¿sí o no? y luego sale más caro el pago del doctor más los medicamentos sale un billetote entonces fíjese cómo tantito puede afectarnos a todos ahora yo le voy a decir algo así pasa también en nuestra ciudad con una persona que afecta una familia afecta también una sociedad ¿verdad que sí? ¿sí? si nos afecta ¿por qué? porque pues al rato una persona que vamos a poner un ejemplo si un niño empieza a agarrar cosas que no son suyas y llega a su casa y usted se da cuenta que su niño trae algo que no le compró usted y usted no lo corrige ¿qué va a hacer el día de mañana ese niño? un ratero sí porque un ratero no empieza de la noche a la mañana un ratero empieza de poquito en poquito y va aprendiendo a hacerlo cada vez mejor el oficio de ratero y sabe que al rato puede ser que ese niño ya siendo un adulto grande al rato esté tras las rejas y bien le va porque si mal le va hasta los pueden matar ¿verdad? porque acuérdense que cuando luego roban ahí va la acera los matan y ahí quedó su vida entonces si nos afecta porque es tremendo le decía yo me encantó un video que vi por allí la cultura que tienen los japoneses de que estacionan su bicicleta y cuando salen del trabajo encuentran la bicicleta tal cual la dejaron porque les enseñaron esa bicicleta es de alguien ahí la vino y la dejó es de alguien y luego algo que me gustó está muy de chiste que dice también si usted ve una mujer en la calle y lleva un niño es que es de alguien ¿verdad? tiene un esposo así que no se le ocurra agarrar a esa mujer ¿verdad? porque es de alguien sí tenemos que aprender a corregir nuestras cosas nuestra vida dice y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará el que vosotros recibe a mí me recibe el que me recibe a mí recibe al que me envió o sea al Señor el que recibe un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa esta es una ley muy tremenda en primer lugar tomar la cruz usted va a decir ¿cómo es tomar la cruz? recordemos que nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado Él no merecía ese castigo porque la cruz es un sinónimo de castigo lo aprendieron lo latigaron lo golpearon y luego cargó esa cruz y luego fue crucificado ese castigo ¿para quién era? para nosotros la cruz significa el castigo que nosotros merecíamos ¿sí? pero el Señor Jesús tomó esa cruz ese castigo ¿sí? por nosotros para que nosotros no sufriéramos tanto ni padeciéramos tanto pero usted y yo desde el momento en que nos hicimos cristianos apenas si nos pasa algo y ya queremos desertar del ejército de Dios ¿verdad que sí? tantito y ya nos hay quienes dicen estaba mejor en el mundo me iba mejor ¿sabe qué? tenemos que tomar nuestra cruz tenemos que reflexionar que todo lo que hemos padecido y que hemos sufrido el Señor ya lo vivió y ¿sabe qué? en Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades que Él llevó nuestras dolencias que Él llevó el castigo por todo lo que nosotros hemos vivido ¿verdad? entonces nosotros no nos gusta sufrir esa parte no nos gusta ¿verdad que no? ¿a quién le gusta sufrir? a nadie pero tenemos que atravesar ese valle tenemos que atravesar los tiempos difíciles porque el Señor también a través de los tiempos difíciles nos va a enseñar algo y nos va a dar una fuerza y una fortaleza que vienen de parte de Dios ¿sí? tomar la cruz y seguir a Jesús pase lo que pase si muchas veces yo algo que yo he visto en medio de lo que haya vivido pienso no va a durar mucho tiempo el dolor la enfermedad y lo que venga se va a tener que ir yo me tengo que mantener firme eso es tomar la cruz y seguir adelante confiar en las promesas que Dios me ha dado que Él va a vencer por nosotros vamos al capítulo 11 los mensajeros de Juan el Bautista cuando Jesús terminó de dar instrucciones ¿a quiénes? a sus 12 discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? respondiendo Jesús les dijo ir y hacer saber a Juan las cosas que oyes y que ves y dice los ciegos ven los cocos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio hasta ahí le voy a dejar tantito y luego continuamos en primer lugar Dios nuestro Señor Jesucristo les dio instrucciones ¿a quiénes? a sus 12 discípulos y se fueron de allí y Jesús se fue a enseñar y a predicar a esas ciudades y por ahí se encontró a alguien que le envió Juan para preguntarle si él era el Mesías ¿sí? algo que me llama la atención de aquí es que nuestro Señor Jesucristo él anduvo siempre trabajando aprovechando el tiempo dándole instrucciones a los discípulos y él siguió trabajando y lo que me gusta de esta parte de la palabra es que el Señor Jesús cuando le preguntaron Juan yo pienso que se imaginaba que quien hacía esos milagros y esos prodigios no podía ser nadie más que el Mesías ¿verdad? al que estaban esperando porque recordemos como dice aquí en el 6 en adelante vamos a leerlo y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí ¿sí? dice mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas ¿he aquí? los que llevan vestiduras delicadas en las casas o de reyes están pero ¿qué saliste a ver a un profeta si os digo más que un profeta porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual prepara tu camino delante de ti el Señor no habló de sí mismo el Señor habló a las personas que estaban allí de Juan el Bautista dijo que él era el hombre que Dios había puesto y miren si usted se pone a ver en el versículo 6 les dice que Dios bendice a los que no se apartan por causa de él de Jesús sí Dios quiere bendecir aquellas personas que le han creído y que no se apartan de Dios sino que quieren estar con él y entonces enseguida en lugar de hablar de él mismo les habló de Juan de cómo él cumplió al pie de la letra el propósito por el cual fue llamado como dice allí en el 10 he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual prepara tu camino delante de ti él está hablando de un hombre y fíjese hace muchas preguntas afirmando quién era Juan afirmando que él era un profeta que él era el hombre que Dios le había dado un propósito de vida y usted y yo tenemos un propósito aquí en la tierra usted y yo aquí no hemos venido a esta tierra nada más así porque sí aparte de tener una familia es para que nosotros conozcamos al Señor y que nuestro camino esté en las manos de Dios y que en ese camino nosotros seamos útiles para el reino de Dios porque algo que aquí el Señor le dice vamos a seguir leyendo dice de cierto os digo entre los que nacen de una mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan esa parte de la palabra está hablando de nosotros los hijos de Dios Juan vino a cumplir su propósito hablarle a la gente del reino de los cielos y no le importó que iba a ser detenido él siguió haciendo lo que Dios había hecho en él él iba a cumplir su propósito y dice dice aquí el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan usted y yo muchas veces vamos a sufrir violencia ¿cómo? sí muchas veces nos va a ir mal pero seguimos en pie muchas veces usted manda a sus hijos a la escuela le voy a dar este ejemplo y los niños saben que su hijo es cristiano ¿y qué pasa con ese niño? le hacen burling ¿verdad? dicen por ahí lo rechazan no lo quieren ¿sabe qué? sufrimos violencia los cristianos pero ¿qué dice ahí? el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan no quiere decir que usted y yo tengamos que pelearnos con la gente no, quiere decir que nosotros tenemos que aguantar a esa violencia a ese burling que luego nos hacen ¿verdad? ay son creyentes son aleluyitas calladita es verdad soy cristiana soy creyente y bueno tenemos que arrebatar ¿sabe qué? cuando alguien ve testimonio a nosotros un buen testimonio y dicen yo quiero ser como tú estamos arrebatando un alma ¿de dónde? del infierno de las tinieblas y esa persona al ver que nuestra vida es agradable es correcta a los ojos de Dios va a querer ser y estamos arrebatando muchas veces pasa que que luego traemos gente a los pies de Cristo y luego viene ¿verdad? el las situaciones difíciles y podemos en algún momento pensar que es es un ataque del enemigo sí porque estamos arrebatando de las tinieblas a personas y el enemigo se enoja y sí manda a sus chamucos a molestarnos a tratar de afectarnos para que no sigamos trabajando para el reino de Dios pero ¿sabe qué? usted y yo somos esas personas de las que se habla aquí arrebatamos quitamos del reino de las tinieblas y los traemos a la luz admirable de Cristo dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga usted va a decir ¿por qué dice que el que tiene oídos oiga? pues si tenemos oídos escuchamos ¿sabe qué? muchas veces oímos pero no ponemos atención lo que está diciendo aquí es que escuche y entienda sí porque no es lo mismo oír por oír que oír escuchar y entender dice más ¿a qué comparar esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailaste os endechamos y no lamentaste vino el hijo del hombre que come bebe y dicen aquí el hombre un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos lo que aquí dice del del 7 al 15 es que nosotros al igual que estos hombres nosotros tomamos un lugar para arrebatar a las personas del reino de las tinieblas para Dios sí estos jóvenes estas personas que están en el mundo están viviendo en el mundo y se comportan como en el mundo pero nosotros los que somos creyentes vamos y les compartimos y les enseñamos el camino los discipulamos recuerde como empieza este versículo el señor Jesús les dio instrucciones y mandó a sus discípulos pero los mandó para que predicaran el evangelio dice aquí en el 17 no 18 porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene ¿sabe qué? ¿qué decían de Jesús cuando liberó a unas personas? que por Belzebú había sacado esos demonios ¿sabe qué? a usted y a mí nos puede ocurrir lo mismo usted puede ir por una persona hablarle de Jesucristo y esa persona tiene su vida muy mal ante los ojos de Dios pero usted le habla de la palabra del Señor y esa persona se puede arrepentir y la gente va a decir ay pues le sacaron los chamucos y cosas así ¿verdad? pueden hablar mal de nosotros pero nosotros tenemos que aguantar vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón bebedor de vino y amigo de publicano ¿se acuerda? cuando Jesús estaba sentado con los publicanos y los pecadores ¿qué dijeron de Jesús? ¿qué dijeron de Jesús? ¿eh? que ¿cómo es que el maestro está comiendo con ellos? ¿verdad? porque van a hablar mal de los hijos de Dios pero ¿sabe qué? no no son no son ellos sino son los mismos demonios hablando mal de nosotros para desanimarnos ¿cuántas veces usted le ha ido a compartir a alguien y hablan mal de usted por predicar el evangelio a alguien? ¿verdad que sí? no hombre esta ya se está queriendo ¿verdad? convencer o unos hasta se burlan ya casi me convence ¿verdad que sí? se burlan de uno pero ¿a quién buscan cuando ya alguien está en problemas? ¿verdad? sí porque el Señor necesita que vayamos y prediquemos a la persona que está en problemas a la persona que su vida ya probó de todo ya hizo de todo y al último deja al Señor para buscarle quiero llegar y terminar con el próximo que dice ahí en el 11-20 que se titula hayes sobre las ciudades impenitentes ¿sabe qué significa hayes? ¿no? ¿alguien sabe? ¿sabe qué? anoche estaba dije qué bonita es la palabra y cuánta enseñanza hay hayes es hay fíjese y viene muchas veces en la Biblia muchas veces nada más que no lo hemos descubierto y cuando hay la palabra hay 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 en algunos viene así significa advertencia de que algo malo viene hay de ti ¿verdad? ¿se acuerda cuando usted engañaba a su hijo? hay de ti que no obedezcas porque te voy a dar ¿verdad? vas a recibir castigo bueno es así ¿sí? y vamos a leer lo que dice ahí dice sobre las ciudades impenitentes quiero decirle el significado de impenitentes que se mantiene firme en su comportamiento que tiene una actitud que no se mueve o acciones e ideas e intenciones fuertes 11-20 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti coracín hay de ti besaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que habían sido hechos en vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para ti tiro y para sidón que para vosotras y tú capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el hades serás abatida porque si en sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de sodoma que para ti vámonos por partes la palabra de reconvenir significa denunciar si quiere decir aquí que el señor denuncia fíjese después del versículo 21 al 24 son palabras de jesús jesús les estaba diciendo estas ciudades que tenían una conducta incorrecta una conducta llena de pecado les estaba diciendo hay de ti coracín ciudad coracín hay de ti besaida dos ciudades llenas de pecado dos ciudades que no se habían arrepentido de haber hecho lo malo de haber hecho lo incorrecto delante de Dios yo no encontré qué tipo de pecados pero me puedo imaginar qué clase de pecados había el primer pecado es el haber tenido el evangelio haberlo escuchado y no haber querido nada con Dios porque fíjese lo que dice ahí dice si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras hubo milagros para ver milagros tuvo que haber habido el anuncio del evangelio el mismo Jesús lo está diciendo quiere decir que el mismo Jesús estuvo allí predicándoles el evangelio estuvo Juan el bautista antes predicándoles el evangelio y no quisieron oír se acuerda lo que acabamos de leer ahorita que tienen oídos para oír tuvieron que haber escuchado la palabra de Dios pero no quisieron recibieron los milagros sanidades liberaciones y prodigios pero no quisieron arrepentirse de sus pecados sabe que hubo misericordia de parte de Dios mas no quisieron cambiar verdad quisieron seguir iguales y peores porque cuando nosotros hemos oído del evangelio y seguimos siendo los mismos eso ya es pecado apunté una lista cuáles pecados pueden ser de lo que dice aquí pues en primer lugar si tuvieron el evangelio se hicieron necios se obstinaron ah no yo sigo haciendo lo que yo quiero yo estoy en pecado y sigo igual estoy a gusto así aunque recibí milagros aunque recibí mi liberación aunque recibí mi sanidad yo quiero seguir igual eso es un pecado de terquedad de necedad de rebeldía de desobediencia en primer lugar y de cinismo si porque cuando yo recibí mi sanidad que pasa cuando tú has recibido sanidad en ti mire yo gasté muchos años en doctores en medicamentos y también tomar tanto medicamento que difícil y que feo ¿sabe qué? cuando yo llegué a Cristo me sanó y cuando yo recibí la sanidad me sentí agradecida con Dios y mi gratitud sigue hasta el día de hoy y yo sé y yo sé que con nada con nada con nada yo le voy a pagar al Señor lo que Él hizo por mí porque me sanó me recibió como su hija me perdonó mis pecados y me restauró y lo menos que yo puedo hacer por mi Señor es servirle es darle mi tiempo es darle mi vida ¿sí? y lo primero que yo tuve que hacer es arrepentirme de mis pecados arrepentimiento significa abandonar la mala conducta que tenía antes eso es arrepentimiento también arrepentimiento es cambiar en mi forma de pensar y por lo tanto mi conducta debe de cambiar si yo no he cambiado en mi forma de pensar y en mi conducta no hay un arrepentimiento ¿verdad? porque usted puede decir estoy arrepentido pero yo sigo viviendo mi vida igual eso no es estar arrepentido eso es estar burlándose de quien me dio todo y me entregó todo y me amó y se entregó por mí y pagó por mí entonces yo me estoy burlando de quien hizo todo por mí ¿verdad que sí? estas ciudades se burlaron del Señor y lo que el Señor aquí les estaba diciendo estas ciudades les estaba hablando que en el día del juicio el castigo para esa ciudad iba a ser peor que quien que la de Sodoma y Gomorra ¿sí? y fíjese en el 23 y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida o sea desde el cielo tuvieron la oportunidad de estar en el cielo va a ser derribada allí y va a ir de pique al infierno hasta el Hades dice allí ¿sabes qué? nosotros como creyentes punto número uno tengo la palabra tengo al Señor yo tengo que corregir mi vida yo tengo que arrepentirme si peco y debo de tratar de no volver a pecar debo de cuidar mi vida para Dios que mi vida sea irreprensible delante de Dios y que Dios se agrade de mi vida porque si no seríamos como esta ciudad como les digo aquí dice a una ciudad pero todo empezó por un integrante de una familia y esas familias a una ciudad entonces que tremendo es que en una ciudad hubo milagros el Señor Jesucristo cuando fue a esas ciudades hizo milagros anunció anunció el evangelio sanó liberó y saben que estas ciudades se empecinaron en seguir iguales en seguir pecando como dicen el 24 por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para esa ciudad si entonces es importante que veamos vestirse de silicio y ceniza es vestirse de una ropa de tela áspera si esa tela áspera lastima el cuerpo era un sinónimo de hacer sacrificios para agradar a Dios y se echaban ceniza encima como en señal sobre su cabeza de que tenían remordimientos o sea que eran ellos en ese pueblo en esa ciudad hicieron actos religiosos y los actos religiosos muchas veces no hablan de arrepentimiento ahí dice remordimiento si usted y yo podemos sentir remordimiento pero si no hay un arrepentimiento y no hay un cambio no pasa nada al contrario esto trae la ira de Dios sobre nuestras vidas y esto puede ser causa de que nuestra ciudad no sea bendecida que nuestra familia no sea bendecida porque Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos a él volvernos a él habla de arrepentirnos de lo que hemos pecado y estas dos ciudades por lo que investigué eran dos ciudades ricas y muy populosas quiere decir algo que me puedo imaginar es que había orgullo y soberbia porque como eran de mucho dinero y eran muy populares por lo ricas que eran pues han de haber dicho no no necesitamos de Dios no necesito de Dios lo tengo todo no me falta nada entonces yo sigo igual y yo lo que puedo ver aquí es que aunque yo tenga o no tenga dinero yo tengo que vivir una vida que agrade a Dios ¿verdad? entonces yo no sé si el Señor le habló en esta mañana yo le voy a pedir que en su lugar cierre sus ojos y vamos a terminar orando porque ¿sabe qué? necesitamos vivir una vida que agrade a Dios una vida en la cual no haya nada oculto delante de los ojos del Señor que Él purifique nuestros corazones que Él limpie nuestras vidas para que nosotros podamos ser una familia que agrade yo le quiero pedir ahí donde usted tiene sus ojitos cerrados que piense en primer lugar no debemos de de encubrir nada si Dios nuestro Señor Jesucristo lo sabe Él es el primero al que le debo de pedir perdón de todo pecado y debo de arrepentirme si miento si le echo la culpa a los demás si siempre estoy enojada si me siento frustrada si me siento oprimida tuvo que haber algo que el enemigo utilizó para oprimirnos y muchas veces es ocultar las cosas allí en tu lugar yo te pido que empieces a orar y empieces a decirle al Señor las cosas que muchas veces encubrimos y empieza a decirle al Señor esas cosas que te han tenido hasta de mal humor a veces hay enfermedades en nosotros porque ocultamos callamos y guardamos cosas y esto se convierte en amargura a lo mejor la amargura tú puedes decir ay pues estoy tantito amargada sabes que dile al Señor si tú no sabes o no conoces la raíz de la amargura que hay en tu corazón pregúntale al Señor y que Él sea que te muestre pero lo más importante es que tú seas honesta que tú seas sincera si te falta perdonar a alguien o necesitas perdonar a alguien hazlo este es el momento si en tu casa están divididos no sólo por causa de Jesús sino por causa de diferencias que se levantan entre nosotros muchas veces es el amor al dinero el querer tener más el querer tener riquezas el querer tener una casa lujosa o a lo mejor una casa propia o ropa zapatos cosas materiales para llenar nuestros vacíos esa es otra de las cosas que muchas veces frustran nuestra vida y nuestro corazón sabes es el tiempo de que tú te levantes con la ayuda del Señor y seas honesta y le digas todo lo que te ha afligido todo lo que te ha afectado si entre tu suegra y tú han tenido problemas ese es el tiempo de decirle al Señor Señor ayúdanos ayúdanos Señor para reconciliarnos quita las diferencias los desacuerdos si tú tienes problemas con tus padres con tus hermanas con tus hermanos con tus hijos este es el tiempo de soltar esas diferencias esos desacuerdos si se han gritado si se han faltado el respeto este es el tiempo de soltar este es el tiempo de decirle al Señor yo perdono yo suelto Señor ayúdame con mi familiar con mi padre con mi hermana con mi mamá con mi hermana con mi nuera con mi suegra este es el tiempo ya no cargues eso en tu corazón entregaselo al Señor y empieza a orar por esa esa persona de tu familia empieza a decirle al Señor ayúdala ayúdalo levántalo empieza a decirle al Señor tal cual es tu circunstancia no te dé pena decírselo al Señor Él quiere tomar tus cargas como dice aquí en su palabra venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar descansa en el Señor todo tu problema toda tu situación y entregaselo al Señor entregaselo y cumple con el propósito del llamado así como Juan el Bautista Él tenía propósitos para servir al Señor estaba pasando por tiempos difíciles más Él siguió a pesar de la aflicción seguro que se agarró de la mano del Señor para cumplir los propósitos por las cuales Él fue llamado quizás esa aflicción por la cual estás cruzando es para que el Señor sea glorificado es para que los que están contigo conozcan al Señor para que se entreguen empieza a orar por tus familiares los que no han conocido a Cristo Jesús por los que aún no han sido salvos Señor oramos por nuestros familiares que todavía no se acercan a ti que no te conocen quizás tú eres la única en tu familia que busca al Señor pero tú conoces lo que detienen a tus hijos a tu esposo a tu nuera a tu suegra tú conoces bien las circunstancias de tu familia dile al Señor Señor yo quiero que toda mi familia yo quiero que si tú quiero pedirte que te levantes en tu lugar y te puedas mover de un lugar a otro para que tú ores por tus familiares por tus hijos que muchas veces han oído han escuchado pero no han querido acercarse a ti empieza ahora por ellos intercede por ellos este es el momento de decirle al Señor Señor yo quiero que mis hijas que mis hijos Señor que han escuchado de ti que han escuchado tu palabra no estén Señor con la necedad de que han oído que te han conocido y no se han acercado a ti Señor Padre ten misericordia de mis hijos de misericordia de mi esposo Señor que se ha ha escuchado y ha desistido ya no quiere buscar de ti Señor dale una nueva oportunidad dale una nueva oportunidad de buscarte empieza a interceder por tu familia por tus hijos que se han alejado que han dejado de congregarse que han dejado de leer la Biblia que han dejado de orar empieza a orar por ellos y empieza a decirle al Señor Señor ten misericordia de mis hijos ten misericordia de mi suegra ten misericordia de mis cuñados de mis cuñadas de mis hermanas de mis hermanos Señor oramos que tú los alcances que tú los toques Señor que se acerquen a ti a buscarte a conocerte quita de sus corazones la necedad y la terquedad Señor de vivir vidas que no te agradan quizás alguno de tus hijos esté entregado al vicio a las drogas al alcohol este es el momento de que intercedas por él intercede por él intercede por ella que no quiere saber nada de Dios intercede por ella que ha oído y se ha alejado intercede por ella o por él este es el tiempo Señor que alcances nuestra familia por completo este es el tiempo Señor de buscarte y no alejarnos de ti Señor no queremos recibir el castigo queremos Señor que ellos busquen de ti y que no nos alejemos de ti Señor o ten misericordia ten misericordia Señor de nuestra ciudad el juicio empieza en tu casa no empieza en las personas que no te han oído y no te han conocido empieza en nosotros Señor ten misericordia de mis hijos que se han alejado de ti de mis hijos que no quieren nada contigo empieza a decirle Señor háblales háblales Señor que tu Espíritu Santo los convenza que tu Espíritu Santo Señor se mueva en sus mentes y en sus corazones quita el pecado quita la soberbia quita el orgullo quita Señor los intereses personales Señor y pon tu Espíritu Santo y atraerlos a ti Señor queremos ser una iglesia que alcanza las vidas que sentimos compasión por las almas Señor queremos que nuestras almas de nosotros y de nuestros hijos y de nuestra familia sean tuyos Señor oramos que tu alcances alcánzanos Señor alcanza Señor quita el pecado quita lo que estorba Señor quita Señor gracias Espíritu Santo por lo que vas a hacer nos comprometemos a seguir orando a seguir intercediendo a favor de tu reino a favor de tu reino Señor que tu reino nos establezca en nuestros corazones en nuestras vidas en nuestros seres queridos Señor tu peleas nuestras batallas ayúdanos si tu te sientes cansada si tu te has sentido aburrida o fastidiada es porque has llevado una religión ven de aquí al altar y diga Señor no quiero tener una religión renuncio a tener una religión quiero un encuentro personal contigo quiero un encuentro contigo todos los días en todo tiempo en todo momento Señor aviva tu obra aviva tu obra en mi corazón pon tu mano en tu corazón y dile avívame Señor aviva mi vida Señor aviva mi alma Señor aviva mi corazón mi vida para ti por ti quiero seguirte quiero buscarte quiero amarte quiero amarte quiero amarte quiero amarte más Señor no me conformo como dice este canto que cantamos al final yo quiero amarte más que mi corazón salte de gozo y de alegría por buscarte por tenerte Señor Señor Jesús ven a mi corazón ven a mi alma Señor enamórame enamórame más yo quiero más de ti enséñame a amarte enséñame a vivir como tú quieres que yo viva enséñame a adorarte y enamórame enamórame más de la